Unas 300 personas de la denominada Coordinadora Nacional por la Vida se movilizaron en contra de la despenalización del aborto. Se realizó en Plaza Cagancha contra el proyecto que ya fue aprobado en el Senado y que deberá ser tratado en la Cámara de Diputados dentro de algunas semanas. Y también en conmemoración del Día Internacional del Niño por Nacer. En una pantalla gigante ubicada detrás de un estrado se exhibió un video de testimonios de mujeres que se sometieron a abortos. Con respecto al desarrollo embrionario, con respecto a lo que realmente es el derecho de la mujer, que es el derecho a ser madre y a que en realidad la acojamos y la arropemos para que pueda tener a sus hijos. Que en realidad muchas veces por un tema económico consideramos que no son las familias más carenciadas. Yo trabajo en la salud y trabajo con gente muy carenciada y puedo asegurar que las mujeres más carenciadas, sus hijos son un tesoro. En realidad es en otros estratos de la sociedad donde se quiere usar el aborto, pero para fines prácticamente anticonceptivos y le tenemos que decir no. Entre los asistentes a la convocatoria estuvo María Auxiliadora Delgado, esposa del expresidente Tabaré Vázquez. Además exhibieron mensajes de futbolistas como Edison Cavani, Ignacio González, Rodrigo Mora de Peñarol y Andrés Flerkin de Defensor Sporting.